¡Buenas tardes, compatriotas! ¡Buenas tardes, compañeros de partido venidos de todos los puntos de España! ¡Buenas tardes, madrileños! ¡Muchas gracias por venir! ¡Muchas gracias por no fallarnos nunca! ¡Muchas gracias por ser los mejores! ¡Muchas gracias por hacer posible, haber hecho posible hace un año y medio, lo que parecía imposible a los ojos de muchos! ¡Gracias por haber permitido que este partido diera un paso de gigante con la entrada en el Gobierno de la Junta de Castilla y León! ¡Muchas gracias a todos de todo corazón! Desde nuestra entrada hace un año y medio en el Gobierno de Castilla y León hemos conseguido algunas cosas relevantes que sé que os han gustado. Si os han gustado nuestras políticas que han puesto a la familia en el centro, hay que votar ahora también a Vox. Si os han gustado las políticas de fomento en la natalidad, ahora también hay que votar a Vox. Si os ha gustado que seamos el único Gobierno regional que construya una presa en España, ahora también hay que votar a Vox. Si os ha gustado que seamos el único Gobierno regional que haya plantado cara a las élites de Bruselas que pisotean a nuestros ganaderos y agricultores, ahora también hay que votar a Vox. Si os ha gustado que seamos el único Gobierno que se ha atrevido a recortar los privilegios de los sindicatos de clase, ahora este domingo también hay que votar a Vox. Hay tantas y tantas cosas que parecían imposibles y que en Castilla y León hemos demostrado que se podían hacer que hoy nos llevan a tener esperanza y a pediros con confianza el voto para la única formación que va a cambiar el rumbo de España. Este domingo hay que llenar las urnas de votos para Vox. Y ahora doy paso a mi querida compañera Pepa Guillán. Gracias a todos.